Se ha perdido mi gallito lala, se ha perdido mi gallito lala, pobrecito lala, mi gallito lala, y no lo puedo encontrar. Tiene plumas amarillas lala, paletea lala, picotea lala, y no lo puedo encontrar. Lo he buscado en Alemania lala, en la China lala, en la Rusia lala, y también en Panamá. Si lo encuentra usted comadre lala, lo acorrala, me lo pilla lala, y lo trae para acá. Lo acorrala, la lala, me lo pilla lala, y lo trae para acá. Y lo trae para acá.